¿Qué es la natación subacuática? Claro, con mucho gusto. Las actividades subacuáticas son una disciplina deportiva que comprende cuatro modalidades. A saber, está la natación con aletas, está el rugby subacuático, el hockey subacuático y la apnea. Y cada una de ellas comprende diferentes pruebas para competir. En el caso particular de la natación con aletas, que es la disciplina que practica Matías, aquí con nosotros hay pruebas que van desde los 50 metros hasta los 6 kilómetros en aguas abiertas. Y estamos afiliados a la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas, la cual a su vez está vinculada a la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Colombia está muy bien posesionada a nivel mundial y Santander lleva aproximadamente unos cuatro años ya consolidándose como una liga con resultados importantes. y handleas galerías son un al así Gracias por ver el video.